se llama Tomás Martínez. Hola Tomás, bienvenido a Blog Deportivo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Había escuchado los elogios del Kun? Sí, sí, varias veces. Varias veces. Tomás, ¿usted nació en Argentina como lo insinúa el Kun o usted nació en Colombia? No, nació en Colombia, en Bucaramanga. Nació en Bucaramanga. ¿Cuántos años tiene usted? 14 años. ¿Hace cuánto vive en Argentina? Hace tres años, desde 2021. Desde 2021. ¿Y hoy por hoy está jugando en dónde? ¿En Tigre? Sí, en Tigre. En Tigre. Y ese talento, porque viendo el video indiscutiblemente tiene unas calidades fenomenales. ¿En qué posición juega Tomás? Delantero de nueve. Delantero de nueve. Juanjo, usted está en Buenos Aires, ¿ya está tomando nota atenta o no? Estamos tomando nota, estamos tomando nota porque además que con esas características, con lo que valen los goles hoy en el mercado y con este elogio del Kun, Tomás te van a empezar a mirar de manera especial. Y los rivales además te van a mirar de manera especial. Contale a la gente en Colombia, ya estás en prenovena, es muy competitivo el nivel, ¿no? Ya cada vez más me imagino. Sí, no, ya estoy en octava división. Ah, octava, ok. Ya cada vez es más fuerte. Físicamente, ¿cómo te cuesta rendir? Porque cuanto más grande es, más es la exigencia futbolística, pero también física, ¿no? ¿Cómo estás con ese tema? No, cada vez más motivado y cada vez me siento mejor físicamente y todo. Claro. Tomás, el Kun hablaba de Benja. Benja es Benjamín, el hijo del Kun, ¿no? Sí, señor. ¿Juega con usted o juega contra usted? Jugaba contra mí y ahora va a jugar contra mí. Ah, claro, porque ahora se ha ido, ¿qué? A las divisiones menores del Independiente, ¿no? Sí. ¿Y ha habido algún diálogo con un jugador como el Kun o con el mismo Kun o con algún otro referente que tengamos en el radar que van y le echan un ojo, un vistazo al futuro, a jugadores como Tomás Martínez? No, por ahora no. Por ahora no. ¿Y a quién miras, Tomás, en el día a día como referente? Mucho a Falcao, a Falcao, a Ramel, a Cristiano también, a Julián Álvarez. Bueno, esos son los mejores espejos, ¿no? ¿Goleadores de raza? ¿Goleadores de raza, no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Tomás, usted está con la familia en Buenos Aires, ¿cierto? Sí, señor. Acá bien. Acá bien. Y hay que decirlo también claramente, la vida consular ha llevado a su señor padre y me imagino que vive el señor consul muy, muy feliz de la capacidad de su jugador, de este colombiano de pura cepa como Tomás Martínez, ¿o no? Sí, orgulloso siempre. ¿Qué le dice papá? Nada, siempre feliz. Siempre ayudándome a seguir mejorando y a todos lados también. ¿Y lo acompaña habitualmente en los partidos? ¿Van en familia? Sí, casi siempre. Ah, bueno. ¿Y qué sueño tiene, Tomás? No, jugar en Europa. Es un gran goleador, un gran jugador. Y sería eso. ¿Y dónde comenzó jugando en Bucaramanga? No, yo nací en Bucaramanga, pero vivo desde los cuatro años en Bucaramanga. Y empecé a jugar en el barrio. Y después me fui a la Juventus Academy. Ese es el recorrido, Juanjo. Muy bien, muy bien. Y la historia de vida tuya es bastante similar, por haber llegado de chico a la Argentina, a la de James Rodríguez. Él no llegó a Tigre, él llegó a Banfield, pero vivió en la pensión del club. Alguna vez contó que le costó mucho adaptarse a sus nuevos compañeros, a las costumbres de los chicos en la pensión de Banfield, y que él al principio sufrió. ¿Cómo fue esa adaptación de venirte a los 11 años de Bogotá para Buenos Aires, adaptarte a nuevos compañeros, a nuevas costumbres? ¿Fue difícil al principio? Pues todo al inicio, pero ya uno se va adaptando, y hoy en día estoy perfecto ya. ¿Y qué, mate o cafecito, Tomás? Café. Cafecito. ¿Y facturas o arepita? Facturas son unos pancitos dulces con los que desayunan los argentinos. Dos potrecitos. No, arepa, toda la vida. Arepa. Ah, bueno. Ahí sí se le salió, ahí sí se le salió. Ah, bueno, ahí está. ¿Y qué, arepita santandereana o carne oreada? Santandereana, uf, para... ¿O carne oreada? Sí. Sí la has comido. Bueno, es que te viniste muy chiquito. Complicado. Complicado, sí, complicado. Además en el reino de las carnes. Hombre, Tomás, queríamos saludarlo, queríamos escuchar la visión de un joven, de un chico que sueña en grande y que está haciendo cosas muy positivas en estas divisiones de formación, de crecimiento, ahora vistiendo la camiseta de tigre. Así que muchos éxitos y esperamos seguir conectados porque el futuro, el futuro es ya.